¿Qué condición de hoy es? Pues es un hombre de mucha fe. Estamos orando, confiando en Dios. Yo voy a ser fuerte, con la fe en Dios. ¿Qué le logró expresar, Doña Verónica, a usted en el momento que logró acercársele? Que oremos por Nicaragua, para que la paz venga y que estamos confiando en Dios. Y pues obviamente nos saludó, que cómo estábamos, las esposas familiares, cómo están los niños, las familias. Le abrazamos, es breve, pero ya les he escuchado. Le damos a ver a Lucía. Le damos a ver a Lucía. Sí, también. ¿Qué dijo Lucía? Con su familia, estuvo ella. Físicamente están bien ellos. Físicamente están bien ellos. Pues no logré preguntar. Doña Verónica, sobre estas declaraciones que ellos han dado fuertemente a los eurodiputados, expresando que están firmes en su demanda de la libertad de prensa. Usted también es periodista. ¿Cómo lo valora? Son su... Ustedes conocen a Miguel, que siempre ha sido un hombre de convicción, fuerte, y ese es el Miguel que vimos ahí. Es un periodista que toda la vida hemos compartido de primero y en eso estamos. O sea, él siempre mantiene sus ideales, sus convicciones, sus principios. Y ese es el Miguel y Lucía que vimos ahí. ¿Ustedes esperan que el gobierno acceda a la petición que han hecho los eurodiputados de cambiar el régimen para todos los presos políticos, incluyendo Miguel y Lucía? Pues claro, nosotros le pedimos a Dios, al gobierno y a todos que haya libertad para los presos. Pues de que la idea es que si se quiere reconciliación, ¿verdad?, en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, ¿no? Dándole la libertad a todos los regimos políticos y que se pongan de acuerdo, ¿no?, para sacar adelante Nicaragua. ¿Qué piensas? Gracias, doctor. Gracias. ¿Y a la voz? ¿Qué es la camisa tabulanta? Ahí que dice... ¿Cómo se puede hacer? Ok. Parte de las declaraciones de Verónica Chávez, ¿verdad? Al salir de los juzgados de Managua, tras realizarse la audiencia inicial de los periodistas Miguel Mómez, y lucía pineda uva vamos a escuchar las declaraciones de la mamá siempre siempre estamos bien de él viene para nosotros si él es lucía libertad de expresión por la democracia en nicaragua bueno pues hasta ahí yo no porque estaba con su esposa lo más yo le di la bendición como madre y sí está bien y más no le puedo pedir ¿me pudo platicar con él previamente? no, los abrazamos, nos saludamos le di eso como padre y le di eso como madre pero le doy gloria a Dios porque mi hijo está vivo ¿y qué responde a las acusaciones que le está haciendo la fiscalía? es que allí yo no entro yo como madre y si ustedes pueden convocar yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo en cuestiones políticas y eso yo no me meto Don Miguel es inocente claro que es inocente eso lo saben todos ustedes y todos nosotros pero ya que yo te diga que que dice que hace no puedo porque esas son cosas que él Doñita ¿cómo se siente usted al ver las declaraciones que da su hijo desde la cárcel diciendo que incluso lo pueden mantener encarcelado incluso asesinarlo pero no va a ceder en su demanda de libertad de prensa? me siento orgullosa me siento orgullosa de ser la mamá de él declaraciones de la esposa y madre de Miguel Mora tras salir de la audiencia inicial que se realizó esta mañana en los juzgados de Managua contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda despidiéndose doña Verónica de el resto de periodistas que acompañaban esta cobertura que nos dará el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Julio Montenegro sobre el juicio de Miguel Mora y Lucía Pineda allí es Verónica Chávez y la mamá de Miguel Mora saliendo del juzgado de Managua tras la realización de la audiencia inicial contra Miguel Mora y Lucía Pineda ¡Oh wow!